Soy Natalia y acabo de terminar mi ceremonia con la medicina ayahuasca. Me voy completamente conmurida, me voy muy contenta. Había perdido la alegría y la recuperé. Y les recomiendo que si están en su corazón y que si están listos, pues asisten a las ceremonias de la medicina de la abuelita. Mucho amor, el descubrimiento de mucha luz. ¿Qué aprendiste? Mi sensación creo que más importante es la de la humedad. Sentí como todo el grupo éramos uno y todos estábamos sanando y purificando como diversos lados del prisma que somos todos. Gracias. Gracias por ser.